Cada vez son más los artistas que manifiestan públicamente su rechazo en contra de los líderes del chavismo y es que la crisis en el país ha provocado un éxodo masivo que atenta contra todos los venezolanos. Estos artistas rechazan al régimen de Nicolás Maduro y a todo aquel que defienda los ideales que mantienen al país en una crisis que ha separado a muchas familias pues son muchas las personas que han abandonado la nación en búsqueda de calidad de vida. Uno de estos artistas que manifiestan su rechazo públicamente al gobierno es el actor venezolano, Hendrik Valles, quien bloqueó en su cuenta en la red social Instagram a la hija del líder del chavismo Diosdado Cabello, Daniela Cabello y su novio Omar Acedo, por según lo publicado por un medio de comunicación. El actor quien participó en la serie Somos tú y yo habría publicado varios stories en el que muestra el momento en que bloquea a Daniela y a Omar Acedo. Fue uno de los mensajes que dirigió a Acedo. Su Instagram Story es para colgar varias capturas de pantallas del momento en el que bloquea a los personajes mencionados, imágenes que fueron acompañadas por contundentes mensajes, Mener es una desgracia para Venezuela, tú y el poco deja las bolas oportunistas que por unos dólares vendieron al país. Espero que el día que no tengan quien les pagó las escoltas, no vengan pidiendo clemencia malnacidos y uno de los más contendentes para referirse a la enchufadura.